El país y el mundo están siempre pendientes de contacto diario. Aquí, Víctor, es un tema que ha estado muy caliente y candente en nuestros medios, a partir de algunas decisiones que ha venido tomando el Poder Judicial con relación a impartir una justicia virtual. ¿Cuál es la razón, Alberto, para que en este momento los abogados se opongan a que la justicia se imparta de manera virtual ante esta situación que vive el país? El tema es que la justicia virtual que pretende o está desarrollando el Poder Judicial por orden del Consejo del Poder Judicial no solamente es que los abogados se oponen, es que tiene carácter inconstitucional el desarrollo de la justicia virtual. Óyeme, tiene carácter inconstitucional el desarrollo de la justicia virtual. ¿Por qué tiene carácter inconstitucional? No solamente es que el sistema de justicia virtual que pretende desarrollar el Poder Judicial y que todavía en este momento se está desarrollando con la complicidad de la Procuraduría General de la República, que no se ha pronunciado ni a favor ni en contra, pero lo ha aceptado, le quita accesibilidad a los ciudadanos, a la justicia, señores. En estos momentos, los usuarios de conflictos, los que quieren una cita, los que quieren dirimir un conflicto con un vecino, con una persona que pudo haberlo agredido o con una persona con la cual tiene un problema civil, tienen límites, tienen obstáculos para ir a reclamar. Porque ahora hay que comenzar primero tú haciéndole una cita al funcionario. Óyeme, tú tienes primero que comunicarle al funcionario mediante una cita, que te haga una cita para tu cita a alguien. Entonces, hay demasiados obstáculos en el desarrollo de la justicia virtual, pero además, ¿qué establece nuestra Constitución? Nuestra Constitución establece la tutela judicial. ¿Qué implica tutelar derecho? Tutelar derecho implica desarrollar los procedimientos penales y civiles de acuerdo a cómo establecen las leyes del país y de acuerdo a cómo establece la Constitución. Hay varios principios rectores que vulneran la asignación y la práctica de una justicia virtual, tales como la inmediación y la contradicción. ¿Qué es la inmediación en el desarrollo de un proceso? La inmediación es el contacto que tiene el juez de manera directa con las pruebas. Entonces, amigos y amigas, si usted le envía a un juez escaneada las pruebas, ¿qué contacto directo tiene el juez con esa prueba? Ninguno. ¿Pero qué es la inmediación? La inmediación es la oportunidad que tiene el juez de escuchar a la víctima, la oportunidad que tiene el juez de escuchar el testigo de un proceso, pero de verlo como habla, de ver su sinceridad, de ver sus movimientos, de ver su rostro. Pero eso no lo garantiza la virtualidad. Eso lo garantiza que ese juez pueda prácticamente parpar con su vista. O sea, para marcar con su vista, utilizando una metáfora con esto, ver la verdad en eso todo, cosas que no va a hacer el juez hasta ver una cámara. Alberto, ¿están dadas las condiciones para que la justicia opere de manera normal? No, no, no es que están dadas las condiciones. Es que no hay forma de usted hacer justicia de manera virtual, porque usted violaría principios sagrados del derecho. Te decía bien. Entonces, ¿qué sería peor, Alberto? ¿Que no se esté impartiendo justicia en el momento por la situación o hacerlo de manera virtual? Bueno, el tema es que la misma estructuración de los tribunales implica desde muy antes del coronavirus una separación a más de tres metros de los actores del proceso. ¿Quiénes son los actores del proceso? ¿Quiénes son la parte del proceso? Ministerio Público, víctima, ¿verdad? Y los actores, el juez y los abogados. Todos, unos y otros, también son sujetos procesales, víctimas, imputados. Cada uno de ellos en el sistema organigrámico de los tribunales implica una separación de más de tres metros. Yo no sé por qué tú despojar a un imputado de que un juez pueda mirarle a los ojos. ¿Por qué tú despojar a una víctima de que un juez pueda mirar su sinceridad? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú puedas poner a esa víctima, ¿verdad? Con las protecciones de vida a tres metros, a cuatro y a cinco y ver si esa persona está hablando la verdad. Entonces, yo no veo la razón. Ahora sí, claro está. Es mejor tomar decisiones de manera virtual sin ver la víctima que tú lo vas a decir te voy a descargar al imputado o es mejor tú tomar decisiones virtuales sin decirle al imputado de manera directa diez años, quince o veinte. Es mucho más cómodo, claro que sí. Es mucho más cómodo porque implica menos compromiso. Pero yo creo que aquí es un tema aquí creo que se está en un tema de usted manejar la justicia de forma cómoda. Aquí lo que se está apostando es a jugar, a hacer justicia de forma cómoda. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque usted está quitando la oportunidad a los usuarios, a las partes del proceso para que el juez pueda participar de las realidades de lo que cada quien establece. ¿Cómo yo observo? ¿Cómo yo observo? Como parte del proceso la vista, los ojos de una persona que habla, de un testigo. ¿Cómo yo mido su sinceridad? ¿A través de la pantalla? Imposible. ¿Cómo yo mido la sinceridad del testigo? ¿A través de la pantalla? Imposible. Entonces, todos sabemos, todos sabemos que la sinceridad no son palabras, la sinceridad son gestos. ¿Qué es hacer justicia? O sea, cuando el juez hace justicia, ¿qué mide el juez? Mide sinceridad, mide paciencia, mide coordinación, mide movimiento, mide rostro, mide cuerpo, mide manos. Todos los ceroes en todo esto. Pero además, Alberto, además Alberto, yo no me imagino un abogado haciendo su exposición como vemos nosotros los abogados exponiendo en un estrago de la forma que lo hacen siempre como lo estamos haciendo nosotros ahora mismo. O sea, eso que usted dice tiene 100% de razón. Yo te voy a hacer un símil y eso lo sabe también Alberto porque es profesor. Ahora estamos haciendo clases virtuales y yo no me siento cómodo. O sea, yo no siento, yo no siento, yo no siento la cara del, 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 del alumno cuando me entiende, cuando tiene una inquietud, cuando, o sea, yo como que me siento como incómodo o raro en ese sentido. Sé que en un futuro sería eso, sería eso. No, no estoy haciendo la comparación en cuál sea la importancia porque una cosa es la implementación de la ley que es una necesidad constitucional como comer y como ser un transeúnte a dar clases. Yo te estoy diciendo por la, como lo dice Alberto, que hay cosas que uno mide en el escenario que son intangibles, que no se pueden palpar de manera virtual y eso es una realidad. Pero mi inquietud es Alberto, esta intringulidad, esta embromienda que ha pasado con la justicia, que no vemos, no tenemos, no vemos las razones algunas que no sea, que estamos inmersos en una campaña política e inmersos en casos donde puede afectar de manera directa o indirecta a candidatos y al mismo, y al mismo,